¡Suscríbete al canal! Para serles sinceros, no sé cómo convirtieron los demás. No tanto que yo me quería ver nominación. Acá está el resultado de mi nominación. Quieras o no, voy a seguir en el equipo amarillo. Quería ser capitán, ahí me cayó de arriba y que no me había dado ese peso. Seguía que le nominé a Gloria, yo estaba así en mi mundo, yo estaba pensando en otro lado. Y más o menos elegí la nominada y ahí mi cabeza estaba en blanco y por eso nomás. La quinta vez que estoy saliendo de nominación, creo que esto me da mucho más experiencia y cada día voy a estar mejorando, entonces una nominación más es experiencia ganada. Está fuera del equipo, pero no fuera de la competencia. La Celi es una gladiadora de ventaja para nosotros y perderla es realmente una pérdida muy grande, pero estamos seguras que ella va a poder salir de esta. Sin duda Andy podría recuperar color, todo puede pasar en esta competencia y vamos a ver qué tal se desenvuelven Andy y Meli. Sinceramente no me imaginé, no pasó por mi cabeza y más otra vez que esta semana fue lo que me pasó que me saqué el dedo del lugar y esta competencia que se viene es pura mano. Pero no le tengo miedo, no me voy a rendir y no voy a volver a hacer lo que hice ya en mi nominación pasada. O sea que Meli es una buena competidora, pero no me voy a rendir. No me voy a rendir y voy a hacer como pueda, pero voy a hacer. Quiero subestimarle, pero ella la verdad que está un poquito en desventaja también por el tema de su dedo que se lesionó, así que vamos a esperarlo mejor. No, no tengo absolutamente nada que decir. No, no, la verdad que primera vez en mi vida no tengo nada que decir, no hay que estar decepcionadísima de mí, pero bueno, acá estamos de vuelta y nada, volvió la reina de la banca. Realmente fue una ventaja para mí que Andy se fuera contra mí, así que yo creo que eso también me ayudó para recuperar mi color, porque no estoy en mi 100% y no es la forma en que yo compito, en cómo estuve compitiendo hoy.